Bienvenidos al Broadcast, ¿cómo se encuentran todos? Y tú, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Qué extraño que ahora tú estés presentando, ¿no crees? Pues de vez en cuando yo también tengo que hacerlo, tenemos que variarle Es tu podcast, es mío también, pero pues hay que variarle, ¿no? En este caso lo presentaste tú, pero Sí, ya llevamos con 60 episodios en preguntarme cómo estoy Te digo, estoy bien Estoy feliz, estoy contento Trabajando en un nuevo lugar No sé si sea más tóxico, pero Estoy feliz, estoy feliz Estoy emocionado, ansioso de veras Y no de llegar pronto a tu casa No, pues sí, me alegra que ya te haya preguntado después de varias semanas cómo estabas Sí, ya tiene un poquito de tiempo que iniciar, la verdad Creo que todo el año no te había preguntado, o sea, en un episodio No, la voy a hablar, pues sí, güey, si te lo había preguntado Pero en un episodio es nada más, te pregunto a ti y ya sigues hablando Iván, también, yo no importo, ¿verdad? Pues no, güey, es que yo me siento como el invitado en cada episodio, güey Digo, ah, bueno, yo vengo aquí a cotarrea Pero bueno, Sebas ¿Qué tenemos preparado para esta semana? Pues preparado nada, güey, porque ¿Sabes qué? Ah, chingado No, no nos ventiles, güey, no nos ventiles ¿Qué? No nos ventiles Así de gacho Ah, ya saben que es broma, pero No, sí Estábamos pensando en hablar sobre superhéroes En... Específicamente Sobre DC Exactamente, porque no sabemos nada de ese tema Ah, yo sí sé, güey Tú sí no sabes Pues sí, a mí me gustan los superhéroes, me gustan los cómics Ah, sí, a mí también Ah, sí Nada, pero sí, igual quisimos aprovechar el tremendo mames de la película De... ¿Qué película es, Sebas? El de Snyder Cut Bueno, es de la película de Liga de la Justicia Que creo que salió en 2017, si no mal recuerdo No me acuerdo, pero... Pues no fue con las escenas O bueno, no fue completamente dirigida por el señor Snyder Entonces ahorita ya sacaron... Ajá, ahí que se supone que tuvo unos problemas personales Que hicieron que dejara la producción Y entonces, pues entró todo el director Y pues cambió muchas cosas Algunas escenas que habían grabado ya no las usaron Cambiaron un poquito el sentido de la historia Casi toda la historia, güey Y llegó este director... Tal y pinche... Salió una película medio caca No, no es cierto Bueno, está 2-3, está 2-3 Pero es que después de ver la versión de Snyder Dicen, no, pues sí Si hubieran puesto esto en el cine, no, hombre Ahorita ya estaríamos con la Liga de Justicia 2 Y así No, pero es que sí está muy superior, la verdad Y yo soy de esas personas que no me gusta ver cosas de nuevo O sea, es como... Por mucho que me guste, es como de lo veo una vez y ya No necesito verlo de nuevo Pero esa... La verdad no se siente tan como... Ah, estoy viendo la misma película Porque... En algún lado leí que alrededor del 75% de la película Son escenas que no se habían visto Y dura 4 horas, 2 minutos Entonces imagínate cuánto material Y la verdad sí O sea, el cómo se va desarrollando los personajes Las tomas El guasón del Jared Leto Ah, bueno, pero solo sale un ratito Pero... Sí, pero salió Ajá Pero sí, hay escenas muy interesantes Hay más personajes que no salieron en la original Se entiende mejor la historia No se siente toda acelerada Bueno, también pues un... Pues a la otra dura mucho menos, ¿verdad? Sí Pero igual duraba como 2 horas y tanto Y esta... Pero aún así no se compara Sí Pero, o sea, a pesar de que dura 4 horas No se siente pesada Cuando algo está bueno Te pones a verlo Y por mucho que dure Son como... Lo disfrutas Ajá, lo disfrutas Y lo disfrutas tanto que... No sientes el tiempo pasar Exacto Así como cuando escuchan el broadcast Y lo escuchan completo ¿Sí o no? Amigos Ja Eso es todo Sí, un día vamos a sacar el director cut Del broadcast A su madre El que no tiene cortes Que dura una hora Sí, pinche una hora Y platicando como... ¿De qué vamos a grabar, güey? No, nos quedamos sin temas Diciendo cosas que no deberíamos Que no deberían quedar grabadas Sí, de hecho sí sacamos muchos chistes Que no deberían de estar saliendo en un episodio Y de hecho no lo hacen Para evitar muchos... Tal vez un día de estos sí grabemos un episodio así Pero pues bueno No, no Quién sabe Nada más que nos lo pidieran mucho Que lleguemos a los 50 suscriptores Por fin Sí, a lo mejor sí lleguemos a 100 suscriptores Y hacemos algo así Pero bueno Y te digo, la verdad sí está muy buena Y pues de una película bastante pasable Medio dominguera Se volvió un relato épico Muy bueno Y digno Y ojalá le den continuidad Porque sí está buena la verdad Pocas palabras, está buena Sí, suena bastante bien Yo no la he visto Y... Pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos Sí, bueno, o sea, sí tengo ganas de verla No es como las películas de los Vengadores Esas no me llaman mucho la atención Esas no me nació verlas Pero... ¿Esta sí? Sí, quiero verla Pero pues tengo que darme el tiempo, ¿no? Para verla Sí Y tú la viste en compañía de alguien No, güey La vi solo ¿Cuál es tu parte? O sea, supongo que este episodio va a tener un poco de spoiler Pero a ver, ¿cuál es tu parte favorita de la película? Mi parte favorita de la película No, pues es que son varias ¿Cuándo inicia? Es que desde... ¿Cómo llega el Stephen Ward? Si no mal recuerdo Si se llama el villano O sea, se siente más natural Más... Así, imponente Como se presenta Que en la película Que se acaban para cines Igual... Pues esa parte que tú dices Donde sale... El Joker Es como... Un mundo como... Es como una pesadilla del... Entonces... Igual está... Está interesante Está curioso, ¿no? Lo que ves allí Como de... Órale La pelea final Está mucho mejor No se siente toda extraña Y acelerada Y como de... De como de... Pues tengo que vencerlo Como episodio de Power Rangers ¿No? Llegan y... Chingadaso Llegan... Chingadaso Megasor Y... Vámonos Y... Ese siente más épico Ah... También que sale Dark Knight Más tiempo Se explica mucho mejor ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué? Está tan... Obsesionado con eso De conquistar mundos Y específicamente La Tierra ¿Por qué? Hay una parte Echa el spoiler Bueno... Debimos avisar Entonces, güey Voy a poner la descripción De... Con spoilers Con el título Sí, lo voy a poner Es que, por ejemplo Una parte que sí fue Codada No mames Esto fue súper distinto A lo que se vio en el cine Es cuando... Es que hay una parte En la que explica Que hace más de 5.000 años O algo así O sea, como en la edad Antigua Pues llegó el Darkseid A la Tierra Y pues llegó con sus 3 Motherbots Y pues explican Cómo pasó eso Y todo, ¿no? Y pues en el cinema Creo que sí pasaron la escena Pero fue como muy rápido Como, ah, pues salieron Y lo derrotaron Al Darkseid Y no, ahí dura mucho más La escena Sale hasta Por ejemplo Pues salen Los Atlantes Salen las Amazonas Salen los hombres Y salen como Los antiguos dioses No sé, sale Creo que Zeus Y Hades Así O sea, es Es más épico Se ven más chido Salen la linterna verde Por ahí O sea Sí, o sea Y tengo Es una escena Como de 5 o 10 minutos O sea Y en el cinema Creo que fue como de Ah, pues vinieron hace tiempo Y se agarraron la putaza Y ganamos, ¿no? O sea O tal vez tienen Buen tiempo Que vi la película Y no me acuerdo Pero es que Fue mucho más épico O sea, fue como de Ah, no mames Igual Algo que me gustó mucho Fue que incorporaron Mejor a Flash Ah, la historia Tuvo más Tuvo más escenas Como de Pues ya ves que Puede ir muy rápido ¿No? Sí Pero Lo que me gusta de Flash Es que no es solo Que vaya rápido Sino que También puede hacer Cambios en el tiempo O sea Puede ir tan rápido Que retrocede el tiempo Ah, no mames Sí Pues Entonces Una película Que me gusta bastante Es la de Flash Animada ¿Cuál? Ah, sí ¿La de Flashpoint? Sí Ah, esa está muy buena El comedy Y la película Está muy, muy buena Sí, la película Me gusta bastante Sí De hecho Como que dan un guiño A Flashpoint Dentro de la película ¿Ah, sí? Ajá Que de hecho Esa creo que Sí está en planes No sé cuándo Voy a salir Porque a lo mejor Se atrasó por lo mismo Del COVID Y así Como muchas películas Porque la verdad La mayoría de las películas Que se iban a estrenar Después de abril El año pasado Pues muchas se pasaron Hasta este año Sí Y eso hizo que se atrasaran Las de este año Para después Pero bueno Te digo Encompronemos mejor a Flash Y pues Salen más escenas En las que pues Él utiliza la velocidad Ves cómo va todo lento Pero me gusta Porque se siente distinto Una vibra Así como de Ah caray No es como No sé si has visto El Quitsilver Igual las escenas En las que va bien Y le ponen La cancioncita De Dream are made of this Sí O sea Es distinto O sea Porque Flash Como que retrasa el tiempo No sé Como otra vibra O sea No se siente como Dale Copio Nice No O sea Está chido Y pues a mí me gusta Bastante Flash Y la escena Cuando Parece que ya los En el final Como que parece que ya Valieron más Y los derrotaron Porque tienen Tienen que separar Las tres cajas Porque si se unen Pues ya valió En pocas palabras Entonces Flash Como que se lastimó Y entonces No llegó a tiempo ¿No? No mal Y entonces dije ¿Qué? Tengo que ir más rápido Más rápido que la luz Para llegar a tiempo Entonces ves como Coensas a correr 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 Y ves como O sea Como que el mundo Ya se estaba Pues destruyendo Porque si Unieron Y entonces ves como Se retrocede el tiempo Y como se van Reconstruyendo las cosas Y como el si llega A tiempo Y cambia Los sucesos Entonces Ajá Y por ejemplo Yo recuerdo que eso No lo pusieron En la original Por así decirlo Y es más O sea Es más épico Cómo pasa eso Y cómo terminan ganando Gracias a Flash Entonces te digo que En general Pues sí O sea Está mucho mejor Sí Se escucha bastante bien Ajá Es que me emocionó Mucho la película O sea Fue Pues muy buena O sea Porque Siendo sincero Muchas películas de superhéroes Son como muy de fanser Muy mal Y como de Ah pues lleguen mal Y así Pero Pues sí Últimamente han tratado De pues meterle Más historia Más significado A algunas historias Y Las tratan de ser profundas Ajá Tratan de ser más profundas Y esta Pues lo que me gustó Es que Pues creo que hasta es para Clasificación RT O algo así Órale No sé si es B O B15 Pero sí O sea Se nota que sí No es como para niños Pero Esa La ventaja Es que pues Cuenta una historia Más cruda Más interesante Las escenas de acción No se sienten muy como Fantasiasas de Llega Y Ah le dio un putazo Y salió volando No Se ve sangre Se ve Dizal O Reba ¿No? Sí Tampoco no es algo Extremo Tipo Deadpool Deadpool Pero No se dice así Pero bueno Y tú eres el cable inglés De hecho Sí Pero Bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me fue la onda A veces se me va Como me emocionó Pero bueno El punto es que sí Sí me gustó mucho La película La verdad Te digo Me emocionó Me entretuvo Y fue como Ajá no ¿Y en dónde la viste? En Google La alquilé Por Es que salió una oferta De que Para algunos usuarios Un cupón Para que rentes Cualquier película Por 15 pedos Y dentro de esa película Aparece la De esa La de la amiga de justicia Y Pues ya Yo tenía por ahí Un poco de saldo Y órale Y vámonos Sí es lo que estuve viendo En Facebook Que estaba disponible Pero pues No sé por qué No la renté No la he rentado Te digo Tengo que dedicarle Un poco de tiempo Porque son 4 horas Sí No Pero luego Pues cuántas series No ves O Vaya Personas ven Y O sea 4 horas No No es tanto Y pues las puedes ver así Está dividido Creo que en 6 capítulos O 7 Ah Los puedes dividir Como por capítulos ¿No? Ajá O sea Sí O sea Es toda la película De corrido Pero pues te dice Capítulo 1 Capítulo 2 Y así Como una novela Adentro de la misma película Ajá Algo así Vaya Sí Yo creo que Pues en este fin de semana Porque ahorita estamos grabando En Viernes Esto va a salir el lunes Este fin de semana Tal vez la vea Entonces ya pueda Saber De qué estás hablando Sebas Dicen ¿Cómo? ¿Cómo? Ya me la spoileaste toda Sí Ya Pero Yo no soy tan De que Ay no No quiero que me spoiles Nada pues No No pasa nada Solamente me he quejado Pero eso hay que poner En el aviso Sí Lo voy a poner Lo voy a poner No se te dan mierda Spoilers Sí No mames Así ¿Cómo? Bueno Que En sí Si ya viste la película De 2017 Pues ya Ya sabes de qué va Pero La verdad Es interesante Como una misma historia Si la cuentas De otra forma Se vuelve Más interesante Más disfrutable Y sientes como que Estás viendo otra cosa Si no Si sientes la diferencia Pues sí Te digo Eso es otro pedo Exacto Pero Eso es otro pedo Bueno Antes de finalizar Dime ¿Cuál es tu superhéroe O villano favorito De De DC Comics? ¿De DC? Ah Está difícil Bueno Es que Está difícil A ver No Pues Yo diría que Superhéroe favorito Pues Batman Y villano El Joker Sí Por dos Por dos ¿Qué te digo? Sí Sí Pero por ejemplo Antes A mí no me gustaba Para nada Superman No No me gustaba Nada Nada A mí no me gustaba Antes Sí Ahorita ya no tanto O sea Tampoco sigo No soy tan fan De ese mundo Pero Pues de las películas Y algunos cómics Y caricaturas Sí llegué a ver Pero pues Después No sé Mis intereses Fueron hacia otro lado Pero Tengo que sí Es bastante Es que sí es bueno Pero Leí algunas historias Que me hicieron Reflexionar sobre el personaje Y decía Ah no Es chido Porque Sentía que solo era como Alguien poderoso Y ya Pero Cuando ves más El trasfondo de Superman Como que dices Ah Pues sí Es un buen personaje Eh pues sí Es Un extraterrestre Es un extraterrestre Ya Un marciano Ajá Que Hablando de marcianos En la película Te digo En esta nueva versión Sale el Marcian Malhunter No No sé si lo conozcas No ¿No? No No lo conoces Bueno Es también un personaje Bastante recurrente De la liga de la justicia Pero en la Película de cine No salió Por alguna razón Lo eliminaron Y en esta sí salió Ajá O sea No es como que salga Puteándose a todo A medio mundo Pero O sea sale O sea sí Es interesante Su aparición Sí Pues te digo Tendré que Tendré que verlo Sí Ahí cuando lo vas Dice Ah no mames ¿Por qué lo quitaron? Pero pues Pues bueno Creo que hasta aquí Este episodio Sí Muy bien Amigos Gracias por escuchar Si llegaron hasta aquí Pues Hola Y ya Muchas gracias Los quiero mucho Y los quiero ver triunfar Hasta luego Les mando un fuerte abrazo Y pues Vean la película Y Bueno O vean esto Cuando ya hayan visto La película Sí también Sí Tijo O sea se nos pasó Pero sí hay que ponerlo en el título Sale Bye